Comenzamos otra de las entrevistas aquí en BC Play de la persona detrás del deportista, en este caso con Federer Eberhardt. ¿Cómo estamos, papá? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Un placer, un placer. Bueno, resultados de todos los colores, podríamos decir, pero imagino que contento por lo menos lo que se ve de afuera con lo que viene siendo tu carrera deportiva, en este caso. Sí, la verdad que sí. Ya hace diez años que jugó tenis de mesa, nueve años que represento a la selección argentina, así que creo que se me han dado los resultados rápidamente. Tuve esa suerte de que se me dieron muy rápido los resultados. Ya en el 2012 haber clasificado a mi primer juego paralímpico en Londres, creo que eso me ayudó también mucho al desarrollo de mi carrera. Así que tuve esa suerte de que se me dieron rápidamente los resultados. Bueno, y de ahí en adelante, en las carreras que fui haciendo, la verdad que estoy sorprendido, es más de lo que esperaba. Pero siempre uno, como todo deportista, va por más. Así que... Claro, claro. ¿Cuántos años tenés acá? 41 recién cumplido. Digo recién cumplido porque ya me cuesta decir la edad. Pero no, no, no. Bien. ¿Cuándo? O sea, arrancaste hace poco tiempo, digamos, después de los 30 con el tunis de mesa. ¿Cómo llegaste? Sí, mirá, bueno, creo que un poco mi vida la tengo que dividir como en dos partes, una antes de mi accidente y otra después. Yo me accidenté a los 20 años. Yo soy nacido en un pueblo de la provincia de Santa Fe. San Jerónimo Norte, ¿no? San Jerónimo Norte, tal cual. Hice mi vida hasta que me accidenté ahí. Mis padres ya vivían acá en Córdoba. Y después de eso, después de mis internaciones y de, bueno, de estar en un centro de rehabilitación, donde estuve casi dos años recuperándome de lesiones muy duras, me vino a vivir acá a Córdoba. Primero estuvimos en Sol y Río y después fui para San Antonio de Redondo, que estoy ahora hace casi 19 años. Y lamentablemente lo digo así porque me hubiese gustado haber conocido antes el deporte, el deporte paralímpico. Yo siempre fui deportista de muy chico. Particé varios deportes de muy chico en mi pueblo, en mi amado club Libertad de San Jerónimo Norte. Entonces, volei, básquet, fútbol... Sí, volei hoy, volei está en la Liga A. Así que es un club modelo. Y bueno, no, 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 no. Recién lesionado, me invitaron a practicar básquet, pero lo practiqué un tiempito y por mi discapacidad física me era muy difícil. Entonces, bueno, dije, quizás el deporte no es para mí. Bueno, el tenis de mesa lo conocí a los 28, 29 años. Gracias a un amigo que vive acá en Villa Carlos Paz y otro amigo que vive en Córdoba que lo practicaban ahí en el Poli General Pachuño de Lecordo. Me dijeron venir, digo, hacía el tenis de mesa en silla de ruedas, haría nada. ¿Nunca habías jugado ante el tenis de mesa? Sí. O sea, habías tenido un contacto, digamos, más... De muy chico teníamos un juego de tenis de mesa en mi casa. Me acuerdo que teníamos una mesa grande, larga, pero ovalada. Pero como era tan grande era bien como para jugar. Claro. Porque no teníamos una mesa de tenis de mesa. Bueno, y ahí nos pasamos solos. Pero jugábamos, como la mayoría, que se come un asado y juega después del ping pong, como le decís. Sí, sí, sí. Pasa la pelota de un lado, de otro. Nunca de una forma muy técnica ni demás. Sí he hecho otro deporte con paleta, como tenis criollo, par y demás, que sí, bueno, ahí lo hice un poquito más profesoramente. Y, bueno, gracias a este chico que te digo que me invitó, bueno, comencé fines de 2007. Anduve bien, creo que de entrada, me dieron condiciones. Fui a mi primer torneo a mediados del 2008. Enseguida me vio el cuerpo técnico de la selección argentina Buenos Aires. Y creo que él me dio las condiciones. Me dijo, mira, quería dedicarles más tiempo a esto. Nosotros te vamos a apoyar. Vemos que tenés condiciones como para llegar lejos. Así que, bueno, de ahí comenzó todo. De 2008 hasta hoy. Yo primero lo intenté hacer más que nada por el lado recreativo, por el lado social, salir un poco. Sí, sí, sí. Y nunca me imaginé de que se hacía un alto rendimiento, el TNMS adaptado. Bueno, ahí conocí un poco lo que es el mundo del deporte adaptado. Así que, bueno, esos fueron mi comienzo y mi inicio de este lindo deporte que es el TNMS. Te imaginabas de chico, ¿no? Obviamente sin saber en qué deporte, ¿no? Pero, ¿no te imaginabas representar a la Argentina? Sí, sí, te digo, como te digo. Mirá, a los cinco años yo ya estaba en el club. Primero hice natación, viví en el club. Hice varios deportes. Pero, bueno, mi pasión creo que como la mayoría, el 90% de los argentinos era el fútbol. Y, bueno, jugaba el fútbol, jugaba en la liga esperanzina ahí en Santa Fe. Y siempre soñaba con llegar lejos, obviamente, y representar a la Argentina. Siempre miraba muchos deportes. También dije, wow, qué loco que es estar en un juego olímpico. Y, bueno, creo que eso, el haber cumplido ese sueño de haber representado a la Argentina en dos Juegos Paralímpicos, creo que es más de lo que esperaba sin duda. Así que, bueno, completo por todo ese globo. Con respecto a tu vida de chico, ¿fiquean amigos todavía de San Jerónimo? ¿Hay contacto con gente de allá? Sí, 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 tengo muchos contactos. Mis familiares viven todos allá. Así que me tira mucho volver a Santa Fe, a la sombra, siempre el lugar donde uno nace. Es como que el corazón siempre está ahí también. Si bien creo que acá, soy un cordobés más ya, porque ya hice mi vida acá. Bueno, me hicimos una casa ahí en San Antonio, donde vivo. Estoy bien instalado ahí. Así que estoy muy contento con el lugar y todo, pero siempre la zona tira allá. Así que siempre trato de volver. Cuando voy allá, estoy varios días. Tengo una hermana que vive en Paralá, Entre Ríos, que está cerca de Santa Fe. Así que siempre hacemos una recorrida por la zona. El pueblo tiene ese no sé qué, ¿no? Todo lo que venimos de un pueblo, conozco, porque también soy del interior acá de Córdoba. Entonces la vida del pueblo realmente, si bien Carlos Paz o San Antonio mismo, no tiene su idiosincrasia de pueblo todavía. Hay toda una gran conglomeración gigante, pero diferente a lo que pasa en los pueblos. Sí, sí. Y bueno, el pueblo donde vivo yo es 7000 habitantes, así que es muy chico. tranquilo, muy tranquilo, muy lindo, así que contento también a donde estoy ahora. Claro, claro. Y tengo la posibilidad, bueno, la posibilidad de haber encontrado un entrenador, un gran entrenador, que no es fácil en el esporte adaptado y más en el tenis de mesa, que todavía en Córdoba es como que está surgiendo el tenis de mesa. Falta mucho por hacer. Y bueno, pude conseguir encontrar a mi entrenador, que hace 6 años que estoy con él, que es Walter Boa, que viví en Sol del Río. Y después, bueno, tuvimos el apoyo también enseguida de la Municipalidad de San Antonio de los Redondos. Nos abrió las puertas. Ya hace varios años que entré ahí en el Zoom de la Municipalidad. Así que bueno, es como que se me dio todo bien. Pero ya te digo, no es fácil iniciarse, no es fácil encontrar un buen entrenador, pasar eso de lo que es la parte recreativa a la parte de alto rendimiento. Claro. No es lo que buscaba yo, porque yo empecé entrenando, como te dije, ahí en el poli de General Pajunior en Córdoba. Pero eran unos profesores, que eran más que nada profesores de Educación Física, que un día le dijeron, mira, tenés que ir a hacer tenis de mesa. Y no era tan experto en la materia. Y bueno, entrenaba una o dos veces por semana. Y bueno, yo sabía que si quería llegar lejos, eso no me alcanzaba. Claro. Así que bueno, fui buscando lugares. Fuimos primero con el chico este que vivió acá en Carlos Paz, Orlando. Que entrenaba conmigo, fuimos buscando otras opciones. También nos vinimos a entrenar un año acá en el poli de Villa Carlos Paz, con otra persona, con un entrenador. Y bueno, ahí encontramos, buscando rumbo, conectamos con esta persona que pido, que es Walter, mi entrenador. Y bueno, se dio todo para ahí en adelante mejorar. Y bueno, después una vez que fui convocado para representar a Argentina, y al empezar a hacer becado también, me exigen ir a entrenar a Buenos Aires al cenar. Así que dejo. Prácticamente cada dos meses o una vez al mes, voy una semana a entrenar allá. Así que bueno, eso también ayuda para entrenar cuando tú estás a casa de jugadores. Claro. Y demás. Estoy muy bien en la parte de entrenamiento. Bueno, si no estás entrenando también, bueno, me decías, hace ratito volvés de Córdoba a entrenar, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Qué hora arranca? No sé, son todos los días iguales también. Sí, yo entreno todos los días, exacto el miércoles, que el miércoles entreno en mi casa. Entreno, tengo una mesa en mi casa y hago exclusivamente servicios, saques, que es muy importante para mí. Entonces tengo 200 pelotas y ahí le doy, le doy, le doy. Y después el lunes, martes, jueves y viernes, entreno todas las mañanas con mi entrenador. Ahora hace un mes empezamos a entrenar los viernes en el Kempes, porque bueno, yo recibo una beca de la Agencia Córdoba Deportes también. Y bueno, ahí con Silvio Tranquil y Diego Grazales, que son los directores del deporte adaptado de la Agencia, le dijeron también a mi entrenadora, Walter, ¿por qué no vienen acá a entrenar una vez por semana? La idea es tratar de sacar chicos nuevos. Y bueno, estamos yendo los viernes para entrenar el Kempes y la idea, bueno, es captar nuevos chicos, nuevos talentos. Y que el deporte en esa, siga creciendo en la provincia de Córdoba. Creció mucho, te digo, porque cuando yo me inicié en el 2008 había varios jugadores, después dejaron todos, quedé solamente yo. Hasta el chico que te dije que fue el que me inició a mí, Orlando, dejó. Se cansó de viajar, porque bueno, el tenis de mesa está muy polarizado en Buenos Aires, todos los torneos son allá, el cuerpo técnico de la selección argentina estaba allá, así que tenías que viajar continuamente a Buenos Aires y querés llegar lejos. Entonces dejaron la mayoría y bueno, hace tres años o menos que hay una buena política desde la Agencia Córdoba de Deportes y de FECOTEME, que es la Federación Córdoba de Tenis de Mesa, en que vuelva a resurgir el tenis de mesa adaptado. Y bueno, hoy ya se hacen los provinciales todos los meses, categoría adaptada. Y bueno, el último fue la semana pasada, ahí en Córdoba, y éramos 13 jugadores de silla de ruedas. Así que me pone muy contento porque estás creciendo mucho. Y eso te lleva a que uno vaya levantando el nivel, porque viene un chico nuevo que te quieren ganar, a las dos semanas te quieren ganar, y bueno, lo bueno de esto es que te va ayudando a no quedarte y a elevar el nivel. Claro, claro. Es muy bueno también para eso. Y está bueno seguir fomentando, claramente, estos deportes amateur, pecando de lado, yo hablo totalmente populares, digo, y seguirlo fomentando en cierta forma, y mucho más en los adaptados, claramente, cualquiera sea el deporte de ellos, ¿no? Porque ayuda también en una forma de superación a que son muchas personas que lo necesiten, ¿no? Que haya una política de deporte adaptado creo que es importante, no solo en lo deportivo, en lo competitivo, como es en tu caso, sino también en lo deportivo, social y esa contención necesaria. Claro, está de acuerdo. Y creo que en Córdoba la hay. Hace unos años atrás que empezó con una política fuerte de inclusión, del deporte adaptado, a la par diría yo, del deporte convencional. Y en la Argentina también, creo que por ahí nosotros nos quejamos, está bien. No es fácil ser becado de parte del ENAR, de la Nación y demás. Pero por ejemplo, hoy aquí es becado, lo mismo que cobra un convencional, una medalla olímpica, paralímpica, en lo que sigue. Está igualado. Entonces, eso antes no sucedía. Entonces ya se parejó en ese lado. Y después, bueno, Córdoba, ya te digo, con la cabeza de Diego Grazal y Silvio Tranquili están haciendo un trabajo enorme en cuanto al deporte adaptado. Se han abierto muchísimas escuelas para iniciar todo tipo de deporte adaptado. Yo creo que ahora lo que falta es, lo estuve hablando la vez pasada con él, girar un poquito más fino en lo que es sacar más deportistas de alto rendimiento. Que es lo que falta todavía. El deporte adaptado. Bueno, lo hablábamos con Pablo Pomata justamente el otro día, ¿no? Quizá falta darle esa vuelta de rosca para profesionalizarlo, por supuesto. Claro, creo que falta un poquito eso. Creo que se han abierto muchas escuelas, más que nada para que la persona con discapacidad salga de su casa y se vuelca a algún tipo de deporte adaptado, más que nada por el lado social. Y ahora lo que falta creo que es ya tratar de sacar deportistas de lío. Porque si vos te ponés a pensar, ves Beijing, ves Londres, ves Ríos, los deportistas cordobeses prácticamente fueron los mismos. Son siete, ocho y no más. Entonces, eso quiere decir que falta eso de sacar más deportistas de lío. Considero que quizás también lo que falta, y haciendo una autocrítica mismo del periodismo, ¿no? Es la misma difusión del deporte paralímpico, ¿no? Para generalizarlo lógicamente. Me parece que justo se me ocurre ahora, digamos, que falta esa verdadera difusión. Hoy estamos todos hablando del Mundial. Fuimos un Panamericano de Humboldt hace unos días atrás. En Argentina le ganó Brasil. Y no se vio. Realmente no se vio. Y pasa lo mismo. Fijate que hace diez días terminó el Mundial de los Murciélagos. Y cuántos se enteraron de los Murciélagos serían subcampeón del mundo. Perdieron la final con Brasil. Y bueno, y hacen muchísimos sacrificios para llegar ahí. Y es muy duro llegar a una final de un Mundial. Y bueno, el chico de los Murciélagos de Dorado, teniendo tres cordobeses, representando a Argentina. Así que creo que, bueno, hay que mejorar en ese aspecto. Hay muchos canales también en Buenos Aires que ahora le están dando bastante discusión, como para deporte y demás, que fueron a Río y transmitían en vivo. Pero falta, falta todavía. Y hay que aprovechar este boom, porque yo te digo, y bueno, quizás vos lo sabés también. Hay como un boom a nivel mundial de deportes adaptados, ¿sí? Sí. Uno habla con deportistas que han estado en los ochenta, los noventa. Ustedes tienen que agradecer. Sí, sí. En cuanto al apoyo económico y a la difusión que se le está dando. Creo que Londres y Río fueron los... me parece que la punta del iceberg en el continente en cuanto a la difusión y en la concientización, quizás, también, a la gente, ¿no? Exactamente. Y yo creo que todavía en Europa nos están sacando una ventaja en cuanto a la difusión y a la igualdad en ese tema de la difusión. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Londres. Vos viven a los estadios, estaban todos los estadios llenos. Y yo decía, para ir a ver a alguien que está jugando al tenis mesa en silla de ruedas. Sí, sí. Exacto, a uno mismo por ahí los juzgan, los prejuven. Sí, sí, sí. Y no, ellos iban, alentaban, terminaban de jugar y te venían a pedir un autógrafo. Un autógrafo. Y quizás cuando vos vas a Río, sí, había muchísima gente, pero todavía es como que falta todavía eso. En Sudamérica, en América. Sí, sí, sí. Porque en Europa como que ya es mucho más la difusión que tiene, ¿no? Claro, es totalmente. O sea, creo, me refería a Río por el hecho de haberlo tenido tan cerca. O sea, de todos haber vivido y seguido lo que fueron los Juegos Olímpicos, inmediatamente después los Paralímpicos, creo que como que la gente enganchó también, lógicamente, ¿no? Al tenerlo cerca, claramente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, de Argentina han ido varios para allá, así que al tenerlo tan cerca también. Pero bueno, creo que estamos en una buena etapa del deporte adaptado y hay que seguir con esto. Hay que aprovecharlo y hay que aprovechar, seguir aprovechando también acá de la movida que está haciendo Coraz. Y yo realmente lo felicito. Creo que hoy están haciendo un mejor trabajo de Argentina en cuanto al deporte adaptado. No lo digo porque vivo acá y nada. Sí, sí, sí. Porque lo veo, lo veo y, bueno, falta eso de sacar más deportistas de alto rendimiento, y creo que esto se va a ir viendo con el corral del tiempo. Creo que ya para Tokio quizás surjan más deportistas de elite que clasifiquen arriba, algún mundial, ah, perdón, a los Juegos Paralímpicos o algún mundial. Así que vamos por el buen camino en ese sentido. Está buena la difusión también y, bueno, que ustedes cuenten estas cosas y que cuenten realmente cómo es, ¿no? Porque recuerdo el año pasado haciendo una misma entrevista como estas a Vero Monela del Grupo Despertar. Te contaba que muchas veces, no tanto los chicos sino que son los padres los que más eran reticentes a enviar a los chicos a animarlos a hacer deporte. Y creo que en esto se pasa exactamente lo mismo, ¿no? Quizás, o los padres son de no incluirlos desde chicos, muchas veces, de obligarlos en cierta forma también, ¿no? Tal cual, creo que también eso, bueno, también la mentalidad de la gente, por suerte en ese sentido, está cambiando día a día. Hoy la mentalidad de los chicos es más sabida en cuanto a la inclusión de la persona con discapacidad. En todo ámbito, lo ves, cuando salís a la calle, yo salgo a la calle y los primeros que vienen a decirme, che, te ayudo a subir el escalón este, son los de los jóvenes. Entonces, y venís, vamos por acá, bueno, y la inclusión, eso creo que está muy bueno de parte de los jóvenes. Quizás es como decís, bueno, antes por ahí el padre tenía un chico o alguien con discapacidad y era como que lo tengo acá y no lo saco tanto. Lamentablemente era así, porque yo vivía en un pueblo también que había pocas personas con discapacidad y no se las veía mucho. Y hoy, por suerte, cambió eso. Fijate lo que está pasando con los chicos que tienen síndrome de Down, la inclusión que se está dando con ellos y con estos, que son iguales que todos. Y lo que pueden lograr, que eso es lo más importante, lo que se puede lograr. De ahí la importancia de las verdaderas políticas de Estado, ¿no? Cuando decimos, bueno, si vamos a colaborar económicamente, bueno, que sea una política de Estado, no un algo de turno, digamos, de decir, bueno, tira esto para conseguir votos. Claro, claro. ¿Te metés en la política también te gusta? Porque... Tengo mis opiniones, pero trato de no, no, no. Hoy está, te digo, todo tan polarizado, lamentablemente, en Argentina, en cuanto a lo político, que si vos tirás una opinión o decís algo, por ahí te llueven o los elogios, o los comentarios a favor y los comentarios en cuanto, así que por ahí trato de no hablar y no opinar mucho. Tengo mi opinión recontraformada en cuanto a cómo vamos y a qué es lo que pienso yo en cuanto a la política, pero trato de dejarlo solamente con los amigos y nada más. Coincide conmigo si digo que quizás el mismo mundillo político, que es un 2%, creo, de toda la población argentina, nos llevó al juego de ellos, digamos, y dejamos de pensar. Lo digo, por ejemplo, sabiendo lo que generó, por ejemplo, hace días atrás la ley del aborto, ¿no? Esta discusión, el debate y la posterior votación en diputados. Como, bueno, obviamente las redes sociales hoy están mucho más palpables, ¿no? Pero como en la misma calle te disfrutabas quizás con alguien y debatías, que me parece que eso es lo bueno, ¿no? Sí, sí. Debatiendo y formando la opinión y después, bueno, elijan en cuanto a la mayoría. ¿Te parece que se cambió en eso y ayudó también a las personas con discapacidad y esas políticas que se implementaron? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que también esto de la grieta o de la división es que hemos creado también de la parte política porque le sirve, sin duda, le sirve que esté dividido todo esto. Lo que a mí no me gusta es por ahí, yo creo que se tiene que respetar la opinión de cada uno y que lamentablemente la gente común es la que se pelea por esto y, bueno, la aprovecha quizás los de arriba para utilizarlo para su propio beneficio. Sí, claro, el error está quizás en nosotros creernos, nosotros ciudadanos a pie, los que vivimos el día a día, que no estamos tirando manteca al techo claramente, pensar que estamos viviendo igual que ese cero, ¿no? Claro. O sea, hoy, no sé, un senador, un diputado, hay muchísimos que hacen bien su laburo, hay otros que no van a laburar nunca. No, seguro, sí. Entonces, bueno, me parece que son cosas, seriamente. Sí, bueno, yo diría cuando se unió este nuevo gobierno con Michetti, la vicepresidenta, pensé que se iba a aburcar muchísimas cosas a favor de las personas con discapacidad, que no las estoy viendo, no las estoy viendo. Así que, creemos tu siempre. Yo, digo, tuve la posibilidad de hablar con ella cuando estuvo la despedida de las personas, de los deportistas convencionales y paralímpicos que íbamos a Río, y vinieron al acto con el presidente, y ella se nos acercó a nosotros, pidiéndonos nuestra opinión, preguntándonos qué hacía falta cuanto al deporte y demás, y bueno, nosotros le dimos nuestra opinión a ella, pero yo creo que no veo todavía que se haya hecho algo importante a favor de las personas con discapacidad. Así que, bueno. ¿Qué se te viene a la mente cuando corrieron, le empezó a correrse el rumor, que después, bueno, no fue así desde la quinta de pensiones? Cuando leí eso, dije, no, no puede ser, no puede ser. Primero que es algo prácticamente antiguo y demás. Y después dije, esto se le va a venir todo muy en contra si llega a tomar una medida de esto. Así que sabía que en algún momento iban a ir para atrás con eso. Y creo que hay un montón de medidas. Como que van sondeando a ver si la pueden volcar o no. Y cuando ven que tienen una posición muy grande, vuelven para atrás. Yo también. Recapitulado. Yo creo que es un derecho adquirido de todas las personas con discapacidad. Y lamentablemente todavía no hay igualdad en un montón de cosas con otras personas que no tienen discapacidad. Sobre todo en la parte laboral. Entonces, bueno, encima quitarle una pensión a una persona que tiene discapacidad me parece una locura. Después hay otro punto y que hay que estudiarlo bien, analizarlo bien. Hay un montón de personas que han cobrado o que cobran una pensión por discapacidad que realmente no tienen nada. O no tienen nada. Lamentablemente se ve mucho de eso. Pero bueno, hay que estudiar caso por caso, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, Fer, mirando para el futuro, ¿dónde te ves? Me imagino que así, siguiendo con el tenis de mesa. Sí. Eso como parte principal. Sí, sí. En los próximos años quiero continuar. O sea, el objetivo más cercano ahora es el mundial en octubre de este año. Que bueno, clasifique haber salido campeón panamericano en diciembre del año pasado. Me otorgó la clase directa al mundial. Esto es lo más importante de este año. Bueno, trataré de ir a luchar por estar en el podio. Sé que no es fácil. Están los 15 mejores del mundo. Claro. Pero bueno, estoy bien preparado. Así que bueno, ahora tenemos nuestro próximo torneo internacional. En septiembre en República Checa y en octubre ya sí muy bien. Así que bueno, eso es lo más inmediato. Pero bueno, yo me planteo siempre los ejecutivos de un paralímpico a otro. Así que bueno, cuando terminó Río dije, bueno, mi próximo objetivo va a ser un Tokio 2020. Claro. Así que bueno, eso es lo que voy a buscar más que nada el año que viene. Lograr la clasificación a Tokio. Que no es fácil. La verdad que uno se pone a pensar y haber estado en dos juegos paralímpicos no es fácil. Están los 12 mejores del mundo ya que ahí es solamente los 12. Claro. Y es muy difícil clasificar. Tener que ser campeón panamericano. Y el año que viene buscaremos la clasificación en Lima. Y si no estar dentro de los 9 mejores del mundo. Así que el objetivo ahora es el mundial y después Tokio. Y después bueno, veré. Yo ya tengo muchos años de tenis de mesa y uno por ahí quiere como cambiar. Pero siempre la idea mía es seguir ligado al deporte. Ahora la agencia de Córdoba de Deporte está dando cursos muy interesantes para los deportistas. Algunos que se van retirando y demás. Me gusta mucho la gestión deportiva. Así que bueno, creo que seguiré por ese lado. Más que nada por el lado de la gestión deportiva. Y orientada más que nada al deporte adaptado. Que es lo que más me interesa a mí en este momento. Así que venemos a ver qué pasa después de Tokio. Lo primero es facilitar ahí y después bueno, ver qué pasa. Yo creo que lo que me falta y sé que es muy difícil es ganar una medalla en un juego paralímpico. Pero bueno, yo creo que como le digo a todos. Llego a ganar una medalla en un juego paralímpico, cuelgo la paleta al otro día. Claro, claro. Eso ya sería lo máximo. Así que bueno, buscaré eso. Una vez más ahora en Tokio a ver si se da esa posibilidad. Nos esperen, nos esperemos. Claro, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. La gente de His Esport les entrega el voucher de compro para que puedas disfrutar ahí. En la Galería Estrada. Mucho gusto. Así que bueno, gracias por haber venido y lo mejor por supuesto. Claro, gracias a vos por difundir siempre lo que es en este caso el deporte adaptado. Que tanto falta así. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.